de la ciudad de Guadalajara. Llevamos más de doce años apoyándole, ¿No? Para lograr esta cuarta transformación que por fin estamos en las puertas de cristalizarla. Entonces, a mí me queda claro que Andrés Manuel está comprometido con esta lucha y nosotros en Guanajuato mejor que nadie sabemos las consecuencias del robo de combustible. Vuelvo a repetir, Guanajuato es el estado más violento del país, precisamente derivado de esta industria delictiva que durante muchísimos años administraciones federales, en particular Enrique Peña Nieto, y administraciones locales, en el caso Miguel Márquez Márquez y desafortunadamente al parecer Diego Sinue, pues no han hecho nada, ¿No? O han hecho muy poco en vez de reducirse los niveles de violencia y de inseguridad en Guanajuato siguen creciendo. Me queda claro que en el caso de Guanajuato la complicidad de los gobiernos de Miguel Márquez Márquez principalmente, pues es total. Y yo me atrevo a decir, sin tener las pruebas, más que lo que se ve y haciendo un análisis muy somero, pero puntual, pues que hubo complicidad por parte de las autoridades. Tenemos ya un procurador, Carlos Amarripa, que lleva nueve años desde la época en que se empezó a gestar esta situación, él lleva como procurador, y lo único que ha hecho fue ir de forma paralela participando por omisión, no sé si por acción, pues en el crecimiento exponencial de este, de este, de este gran delito. Y decirle a Diego Sinué que las pipas y los ferrotanques que vienen a Guanajuato no vienen de Texas. Entonces, es el gobierno federal que está actuando puntualmente para, este, paliar, disminuir hasta que concluya esta situación de el retraso en la distribución de combustible. En este momento, sí, el abasto de combustible que viene a Guanajuato no viene de Texas. Ah, no. Viene de petróleo de mexicanos. Claro, claro. No, pero nada más para puntualizar. Ah, sí, claro, hasta hoy sí. Que al final quien va a resolver esta situación es el gobierno federal. Qué bueno que Diego Sinué esté participando, esté interesado, pero también que no busque sacar raja política, que la traiga, o sea, que lo intente, pero principalmente me queda claro que es el gobierno federal quien está resolviendo esta problemática, porque así es como corresponde, así es como debe de ser. Remover a Zamorripe y a Cabeza de Vaca, con eso nos ayudaría bastante, porque ellos son los responsables de la tragedia que estamos viviendo y de la que se derivó esta estrategia de combate al robo de combustible.